El juzgado cuarto penal del circuito con función de conocimiento condenó a 8 años y 6 meses de cárcel al exalcalde de Valledupar Luis Fabián Fernández Maestre por el delito de interés indebido en la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. De igual forma, en el fallo se ordena a Fernández pagar una multa de 124.995 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia. Además, el juzgado también condenó al contratista Daniel II Sierra Jiménez a una pena de 5 años de detención domiciliaria, la cual deberá comenzar a pagar una vez quede en firme la sentencia, ya que el abogado apeló la decisión del juez. Los hechos se remontan al año 2010 por presuntas irregularidades en un contrato celebrado sin el cumplimiento de los requisitos legales. El delito fue imputado en una investigación sobre un contrato de un poco más de 119 millones de pesos, celebrado entre Luis Fabián Fernández y Daniel II Sierra, quien en ese entonces era representante de la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada, ASOMAP. El objeto del contrato era realizar una capacitación teórico-práctica en mantenimiento y operación de maquinaria pesada dirigida a jóvenes de escasos recursos económicos en Valledupar. Sin embargo, en la etapa precontractual, el contratista habría recaudado y presentado unas actas que presuntamente eran falsas. Además, la Fiscalía determinó que también hubo un interés indebido entre las partes. Por esta razón, el juez condenó al exalcalde y al contratista por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad material en documento público agravado. El exmandatario local, quien se encuentra en la clínica de alta complejidad debido a problemas de salud, permanece bajo vigilancia policial tras haber sido capturado en Bosconia por otra condena relacionada con la celebración de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Este contrato tenía como fin capacitar a la población indígena Aruaca, proyecto para el cual el municipio invirtió 452.200.000 pesos. Cabe recordar que Fernández Maestre no podrá ejercer derechos y funciones públicas durante 114 meses. Asimismo, Fernández Maestre enfrenta un proceso por el empréstito de 36.000 millones de pesos para la empresa de servicios públicos de Valledupar, EMDUPAR, a través de un convenio interadministrativo para obras de acueducto y alcantarillado, que presuntamente no se ejecutaron. CNC. Noticias conoció que Luis Fabián Fernández Maestre, tras su recuperación, será trasladado al patio de servidores públicos de la cárcel judicial de Valledupar, donde deberá cumplir su pena. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.